La Piedra de Alma Negra ¿Qué haces aquí? Bien, estamos todos. He venido a deciros que he encontrado Belial y puedo llevaros hasta él. Y el señor de la mentira caerá en cuanto recuperemos la Piedra de Alma Negra. Eso está muy bien, pero primero, ¿debo estar completo? Haremos nuestra parte. Tú haz lo propio. ¿Cómo es posible que te presentes ante nosotros? Me tienen muy vigilado. No puedo abandonar el palacio. Le robé un amuleto al embajador Villerey. Ya le había visto usarlo. Pero no tengo mucho tiempo. Encontrad la Piedra. Yo me encargo de Belial. ¿Has visto a todos los guardias que tiene ahí arriba? ¿Cómo ha conseguido escamullirse? ¿Has descubierto la identidad de Belial? Creo que sí, pero debemos tener cuidado. Sabe que estás aquí y empiezas a inquietarlo. Tú ocúpate de la Piedra de Alma. Nos enfrentaremos a Belial más tarde. Al otro lado de estos portales hay dos reliquias que antes funcionaban con mi sangre. Toma los viajes que has recuperado y úsalos para activar las reliquias. Yo me quedaré para preparar el ritual. Ten cuidado. Los ángeles no son mejores que los demonios. Sabes que en una ocasión debatieron la extinción de la humanidad. Solo nos salvamos del exterminio. Por una cosa. Toma él. Tuvo que ser Tirael. Sí, puede ser muchas cosas. Pero es el aspecto de la justicia. Y no hay justicia en la liquidación. ¡Riqueza inimaginable! ¡Riqueza inimaginable! ¡Riqueza in anticipation! ¡M multifafe in sensible, rompese in sensible! ¡Riqueza en secreta! ¡icia! ¡Viga! ¡Riqueza in beneficial! Bueno, ¡гор supremo! ¡V 나�ja en equipo! ¡No hjälé en un momento! ¡Der nolove cabal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los lunáticos caídos son los más inestables de todos, y eso hace que su abdomen genere grandes cantidades de ruidos inflamables. Este desequilibrio es mortal, lo que lleva a los lunáticos a perforarse el estómago para liberar la virgen explosiva cuando los enemigos se ejercen. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está la máquina! Sellaremos los cielos oscuros con viales de su sangre y esconderemos la sangre en el desierto. La custodiaremos eternamente. Solo espero que el mundo no olvide la maldad de Kine y que su sangre permanezca intacta bajo la arena. ¡Suscríbete! ¡GсударAAAAAAAAAH! ¡Lo heSti!" ¡¿Qué vamos a luchar!? ¡He bebé! ¡¿Qué vamos a empezar?! ¡Vienen Anh B sorteo! ¡Vamos! Vulcatos es mi guía. ¡Gracias! 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 Recupero la salud ¡Gracias! ¡Gracias! âlp La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podréis conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ninguna posibilidad. 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 Parece que mis hermanos por fin vienen a buscarme. Malditos, no estoy listo. He invertido demasiado poder en crear esta piedra. Debo terminarla. El futuro de la humanidad depende de ello. Este desierto está lleno de odio y rencor. En esta piedra hay cinco señores del infierno. Esto es cosa tuya, Adria. Hace 20 años, durante la caída de Tristán, Caín me habló de la piedra de alma profana de Kule. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Kule. Sí, hija mía. Lo he sacrificado todo por esto. ¿Qué haremos cuando hayamos atrapado a Belial y a Azmodan en la piedra? Entonces destruiré la piedra de alma y los siete dejarán de existir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!